¡Suscríbete al canal! Gran jugada de Acosta del número 7 que va a sacar el centro ante el cruce del Kuchi Spende y Hichberg solito y solo de derecha iba a poner las cosas 1 a 0 para el conjunto local. Gran jugada individual de Acosta, buena definición de Hichberg y pasiva la actitud de los volantes de Rivadavia que perdieron la espalda como veíamos en la reiteración. Y sobre llovido mojado, Rivera que gira, Rivera que se mete en el área, Oliver lo derriba, el árbitro Víctor Hugo González, pita penal, lo amonesta al arquero más allá de las protestas de todo el conjunto de Rivadavia. Tabernini que remata, Oliver que responde y Oliver sublime otra vez conteniendo y mandando la pelota al córner después de que le quedara el rebote servido al número 10 de Independencia Oriundo de la ciudad de Olavarría. Aquí Duguine que gira, remata abajo y Oliver en un tiempo contiene tiro libre para Rivadavia, Sosa abajo y bien el arquero Tifner. Otra jugada vía aérea, el centro de Alberti, el día que gana en las alturas pero no le puede dar dirección el mediocampista central de Rivadavia. Otra para el conjunto de Cano, Sosa que combina con Alberti que saca el remate bajo y Tifner con un manotazo mandaba la pelota al córner. Mala salida de la gente de Rivadavia lo aprovechaba Diego Marcelo, el armado de fruta del Mario que juega para Tabernini y llegaba solo por el segundo palo. El número 9 Duguine que remata desviado, ocasión propicia para ampliar el marcador en el conjunto local. Aquí Spende que gana y la pelota la sacan entre Domínguez y el número 1 del conjunto del Ventarrón. Aquí Fernando Abadie que la cubre con el cuerpo, le gana a Villanova, remata de derecha y bien Tifner después del pique en un tiempo. Vivada de Alberti que no concluye bien con el remate de Cañete muy desviado por parte del ex futbolista de Huracán de Tres Arroyos. Aquí Pica Sosa, Sosa que gana, se mete en el área, va a meter el regate para adentro pero no va a resolver bien la jugada cuando pedía pase para la entrada de Alberti que venía tocando pito por el sector izquierdo. Cabezazo de Spende, Tifner que contiene. Otra más para el equipo de Independencia con campo como para correr. Marcelo que va a desgargar con Duine, Duine que va a poner para Rivera que va a sacar el remate y la pelota la contiene Mirko Olivero, mejor dicho la desvía hacia un costado. Entramos en el segundo tiempo, mete Cañete hacia el área, la pelota le va a quedar a Fernando Abadie pero no lo cante, diría el Pollo Viñolo. Bien anulada la acción por parte del juez de línea y del árbitro lógicamente Víctor Hugo González. Longo que se manda al ataque, Longo que levanta la cabeza, que saca el disparo y la pelota le pica al número uno y luego la saca con el hombro de manera poco ortodoxa. Rivera que se mete en el área, siempre un peligro para el conjunto local y aquí va a llegar el segundo gol precisamente por parte del número 11. De Rivera que le ganaba en el anticipo a la última línea de Rivadavia y también a Mirko Olivero que fallaba en el cálculo. Aquí lo vemos en la reiteración, el cabezazo del número 11, del alarido del gol como diría Juan Carlos Morales. Entraba Moreno en acción, iba a combinar con su socio del Deportivo La Dulce, Fernando Abadie que sacaba el remate bajo. Y de este lateral, mal hecho por parte de la gente de Independencia, va a llegar la jugada que iba a derivar en el gol de Rivadavia. Sosa que mete en profundidad para Abadie, el número 2 Domínguez que lo derriba, pita penal. Mal, nuevamente el árbitro Víctor Hugo González, en este caso para Rivadavia y Abadie lo cambiaba por gol para el equipo decano. Tercero en el certamen para el delantero, como decíamos, proveniente del Deportivo La Dulce. Bien apretadita contra el caño derecho defendido por Kirchner. Y a partir de ahora iba a ser todo para Rivadavia. Un remate de Fernando Abadie y la pelota se iba a ir afuera, como se iba a ir afuera también. Luego de esta acción, el futbolista José Longo, amarilla más amarilla, y expulsado el Pepe, lateral derecho del conjunto de Rivadavia. Una más para Independencia de González Chávez, el remate de Duguine muy desviado. Y lo decíamos, Rivadavia lo iba a currucar contra su arco en los últimos minutos. A el equipo de Independencia de González Chávez. Aquí con Sosa, que levanta la cabeza, expende que gane y domingue sobre la línea providencial. Salvaba para el conjunto de Chávez, que de esta manera se quedaba con la victoria. Independencia 2, Rivadavia 1, la vuelta, la semana que viene en el Panamericano.